Al cierre con Andrés Compotes Lo que viene nos lo trae Gabriel Meluc, que es el editor de Deportes del Tiempo y que está muy ajetreado por todos estos días con la Copa América, con las carreras ciclísticas en Europa y con la cantidad de asuntos que tiene su maletín. Gabriel, ¿qué es lo que va a pasar este fin de semana? Pero además que viene ya encima también un partido esta tarde. Eh, miren, la situación es la siguiente. Un saludo para usted y para todos los navegantes, John. Lo que viene es fin de semana puente festivo de fútbol al piso. Arranquemos con el puente en forma. Sábado, dos de la tarde, se define la suerte del grupo A. Por un lado, Brasil enfrenta a Perú y en el otro juego juegan Venezuela contra Bolivia. Venezuela, con el punto que le sacó a Brasil en su partido, con una victoria sobre Bolivia, está metido en la pelea y con posibilidades reales de clasificar. Eso es el sábado, dos de la tarde. Domingo, dos de la tarde, el partido que queremos ver nosotros, el de Colombia contra Paraguay. Y al lado está Argentina contra Catar. Argentina también está necesitando meterse una victoria para tratar de clasificar, así sea, como uno de los dos mejores terceros. Depende en buena medida de lo que pueda pasar entre Colombia y Paraguay, porque si Colombia le gana Paraguay y ellos derrotan a los cataríes, pasarían directamente como segundo de grupo. Tanto es la fuerza que nos están haciendo ahora, que varios periodistas argentinos en sus cuentas, en sus redes sociales, han salido a decir que, compañeros colombianos, olvídense de las veces que nos amangualamos contra Uruguay para sacarlos de los mundiales y háganos el favor de ganarle a Paraguay para clasificar. Ya fue el cada uno, es el tipo más mala leche, pues, para los colegas argentinos. No, pero es que lo que pasa es que este es un muchachito. Yo no le voy a dar el parangón de lo que pasa aquí en Colombia, pero este sí es una persona que se ha hecho famoso a raíz de eso, que le fue muy bien cuando dijo que alguna vez iban a contratar a un gordito que era Quintero para River Play. Y como el gordito ayudó para el título famoso de la final del mundo contra Boca River en la Libertadores, aquella que terminamos jugando en Madrid, los colombianos lo hicieron famoso a punta de insultarlo en las redes sociales, lo volvieron tendencia y el tipo ganó un montón de seguidores a punta de insultos. Y la táctica la está revirtiendo ahora con Falcao y con todos, porque no solamente ha hablado mal de Falcao y de Quintero. Y el lunes festivo para nosotros, seis de la tarde, se decide la suerte del Grupo C, con los partidos entre Ecuador y Japón y Uruguay contra Chile. Ahí ya tendremos toda la primera ronda copada completa y comenzaremos la ronda de cuartos de final la próxima semana que tiene el partido de Colombia contra el rival que le toque, que es el segundo del Grupo C, el próximo viernes a las seis de la tarde. Y fuera del fútbol, tienen que estar pendientes de Egan Bernal, que este sábado tiene contrarreloj en la Vuelta a Suiza para defender el liderato y el domingo una etapa quebrada con tres premios de montaña y final en bajada y llano. Puede ganar el Tour de Suiza, pero más allá de eso ya son buenas noticias todas las de él, porque después de su fractura de clavícula que le impidió correr el Giro de Italia, está demostrando que su proceso de recuperación avanza muy bien de cara al Tour de Francia. Y ojo, hay un detalle, tenemos cuatro colombianos en el top del Giro de Italia Sub-23, que también termina este domingo. Claro que sí. Bueno, Gabriel, estaremos absolutamente pendientes de la información deportiva que estamos llevando a través de todas nuestras plataformas, por supuesto, a través del tiempo impreso y además de extras que estamos sacando con alguna frecuencia porque las noticias son grandes y buenas para el país. Así es, John, y así como hablamos ahora, sin prisa, pero sin pausa. Así estamos trabajando para ustedes en todos nuestros portales y plataformas en el tiempo y Casa Editorial del Tiempo. Gracias, Gabriel. La clave la tiene Eduard Soto, el editor de Internacionales del Tiempo, y tiene que ver con una situación que está mirando todo el mundo y es la mostrada de dientes entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué fue lo que pasó a Eduard y qué es lo que puede pasar? ¿Qué tal, John y amigos navegantes del tiempo.com? Lo que sucedió hoy es un episodio más de los enfrentamientos y de esas guerras verbales y provocaciones que están sosteniendo desde hace más o menos dos semanas Estados Unidos e Irán. La de hoy tuvo que ver con el hecho de que el presidente estadounidense Donald Trump reveló que había ordenado la suspensión de un ataque de retaliación contra fuerzas iraníes porque le contaron que en ese ataque morirían unas 150 personas. Este ataque sería una retaliación al derribo por parte de fuerzas iraníes de un dron no tripulado que sucedió el miércoles en la noche. Entonces, el presidente Trump, según él, aplicó ese principio de proporcionalidad, pero inmediatamente después Irán replicó que ellos también habían evitado atacar un avión militar estadounidense que llevaba a unos 35 militares precisamente para evitar una confrontación mayor. Es decir, como se lo ha dicho, es una mostrada permanente de dientes que no ayuda a rebajar las sanciones en una zona particularmente frágil ya que por ahí pasa prácticamente la tercera parte del petróleo que se consume en el mundo. Pareciera, Eduard, que Trump se olvida de Venezuela, ya no habla de Guaidó, no habla de nada y que ahora el tema de Irán es el que pues le mueve totalmente el discurso que emociona también a la gente que está con él políticamente. Pareciera que esa va a ser su bandera política pues en los próximos meses. Totalmente, John, porque siendo honestos, Irán es un, digámoslo así, un rival de mucho mayor peso geoestratégico que en este momento Venezuela. Y entonces, si él está mirando todas estas acciones que está haciendo desde un punto de vista electoral, desde la clave electoral, pues tal vez le da más réditos políticos, le da más votos, tener esa confrontación con Irán que con Venezuela. Ahora bien, una cosa es este estado de tensión permanente que le puede dar votos, pero una guerra le quita votos. Esa ha sido la constante histórica en Estados Unidos que este tipo de guerra normalmente quitan votos cuando empiezan a llegar las listas o los ataúdes de los soldados estadounidenses a sus países. Entonces, los analistas creen que esto no va a pasar a mayores, precisamente por eso a Irán tampoco le conviene un enfrentamiento porque tiene una economía absolutamente bloqueada por el embargo comercial estadounidense, por las sanciones contra su petróleo y demás, pero a nivel interno también le sirve tener un enemigo de la categoría de Estados Unidos como para fortalecer internamente el propio régimen de los ayatolás. Entonces, la atención le sirve a los dos países, pero pasar a mayores puede ser absolutamente negativo para los dos gobiernos. Finalmente, Edward, en la campaña electoral gringa, ¿qué viene de aquí en adelante? Ya Trump lanzó oficialmente el interés de ir de nuevo por la Casa Blanca como lo hacen todos los presidentes. ¿Qué viene de aquí para adelante? Ahora vienen unas elecciones locales que de alguna manera van a medir el aceite de la opinión pública. A Trump no le está yendo bien en las encuestas y por el lado de los demócratas hay 20 candidatos. El que tiene mejores perspectivas o proyecciones es Joe Biden, que era el vicepresidente de Barack Obama. Él es el que está marchando mejor en las encuestas y cuando los ponen a enfrentarse a los candidatos demócratas, a los seis candidatos demócratas que tienen mayor votación contra Trump, todos los demócratas le ganan a Trump en este momento. Eso es una señal inquietante contra el actual presidente de Estados Unidos, pero también hay que decir, John, que así fue en la campaña pasada. Trump arrancó muy mal en las encuestas y finalmente terminó imponiéndose en las presidenciales. Entonces, esto no es definitivo. Apenas son los... faltan más o menos casi 12 meses, casi 12 meses para que vengan las elecciones. Esto apenas está calentando y son muchas las cosas que aún puede hacer Trump. Por ejemplo, ya anunció que en los próximos días, particularmente el domingo, comenzará sus redadas contra los inmigrantes, contra los indocumentados que han llegado recientemente a su país. Están hablando de más o menos unas 2.000 familias que serían deportadas o devueltas. Es decir, si son 2.000 familias, calculamos que serán entre 8 y 9.000 personas, más o menos. Y eso puede ser una cosa que dentro de su base le puede dar muy buenos réditos políticos. Entonces, vamos a esperar el desenlace tanto de esa campaña anti-inmigrante como lo que pueda suceder en esa inestable zona que es el Estrecho de Hermoso. Claro que sí. Pues, señor, vamos a estar muy pendientes en el tiempo, por supuesto, y a través de todas nuestras plataformas digitales. Gracias, Eduardo. Lo más leído lo tiene Edulfo Peña, que es el editor político del Tiempo y es una entrevista a la distancia a través de Skype con el expresidente Álvaro Uribe, que fue bastante seguida por los lectores del Tiempo.com y a través de todas nuestras plataformas digitales. Edulfo, ¿qué fue lo que dijo Uribe? Pues, el presidente Uribe dijo que se levanta a las 5 de la mañana regularmente cuando va al huérrimo, que primero hace un inventario de las toros que tiene que capar, de las cercas que tiene que levantar, de las vacas por vacunar. Hace más o menos unos... Dijo que tenía 4.500 correos por responder. 4.500 correos, hace unas llamadas. Está leyendo dos libros. Y desde allí también hace estado de opinión. ¿Qué es eso? Explica un par de cosas. Por ejemplo, dijo que en unión con otros partidos le van a proponer a la Registraría Nacional que cuente la papeleta que según ellos van a meter en las elecciones de octubre pidiendo prohibir el consumo de drogas. Yo le dije, presidente, pero es que eso no genera ningún hecho vinculante. Esa papeleta ahí no le da ningún derecho a nadie. Dijo, no, es un mandato político y con base en ese mandato político los mismos partidos irían luego del presidente Uribe y le dicen, presidente, firme este decreto prohibiendo estas cosas porque ya la gente se manifestó políticamente. Entonces uno conecta un mandato político con un elemento de derecho y eso es lo que los uribistas o el presidente Uribe llama el estado de opinión que es la expresión suprema del derecho en la política. Pero por ejemplo comentó eso, digamos, que la noticia más importante que nos dio es que va a ser eso en las próximas semanas. Pero también todo eso ocurre en la campaña para las elecciones de octubre. Que yo me temo que en todo caso forma parte de su manera de hacer política que no es nueva, forma parte de su acervo político para las elecciones de octubre y irá de pueblo en pueblo agitando eso que los niños no deben consumir drogas ni alcohol en los parques, que los parques son para jugar y eso puede generar un rédito político. Volvamos un poco a esa fórmula, Adolfo, porque suena un poco exótica. Hace un año estuvimos en una votación anticorrupción que tuvo 12 millones de votos y sin embargo el Congreso o no pasó las normas más importantes o cuando pasaron se ahogaron muchas. O sea, esa vía de que haya una votación y que luego el presidente, saltándose una decisión de la Corte, expida un decreto, suena un poco exótica por lo menos. El presidente Uribe no admite que eso implique saltarse una decisión de la Corte porque lo que hay en el derecho como antecedente de la dosis personal, por ejemplo, es una doctrina que según Uribe pues no es derecho positivo. Entonces habría espacio para que en todo caso, según él, el presidente de la República expida un decreto basado en un mandato político no directo, pero que en todo caso hay que sacar de los parques a los vendedores de droga y de alcohol para que solamente los niñitos van a jugar. Hablamos de otros temas, Edulfo. También dijo que él respetaba totalmente la opinión del presidente Duque, que no se metía en sus decisiones, habló de toda la plataforma política que tiene el Centro Democrático. ¿Qué más destacaría usted de esta entrevista que tuvimos hoy en la mañana con el expresidente? Dijo que no va a volver al Senado de la República en el 2022, que este tal vez será, después de eso, este será el último periodo que vaya él como senador de la República. Uribe tiene 67 años, en 2022 tendrá 70 años, sí, 70 años, y sus nietecitos ya tendrán más o menos 10 años, el mayorcito, de manera que se va a dedicar un poco a consentir a los nietos, a enseñarlos a montar caballo, a trabajar la finca y a seguir liderando el Centro Democrático. Yo creo que tratar de elegir presidente de la República otra vez en el 2022, pero Uribe no volverá al Senado de la República. Claro, pero usted lo ve incluso sin estar en el Congreso por fuera de la actividad política. No lo veo un segundo descansando de la actividad política, ni dejando de capar toros en el VRMO. Ok, señor. Bueno, Donolfo Peña, muchas gracias. La cifra del día. La cifra la tiene Omar Ahumada, que es el subeditor de Economical del Tiempo, y es 8 puntos porcentuales por encima de la inflación, que es el máximo que podría subir el impuesto predial en el país de acuerdo con una ley que fue aprobada por el Congreso y que pasa a sanción presidencial. Omar, cuéntenos, ¿cuál es la importancia para la gente de esta norma que se aprobó en el Congreso? Tiene una importancia muy grande, John, porque en los últimos años, pues llamarlo de alguna manera un poco coloquial, los aumentos del predial se venían comiendo cada vez más una proporción más del salario. Esto quiere decir que los salarios subían menos que lo que estaba subiendo el predial y lo que efectivamente estaba pagando la gente. Uno ve casos y denuncias que se conocen casi todos los años de aumentos de más de 100 mil pesos, aumentos de más del 102 por ciento en el valor del predio por el cual tenía que pagar. Dependiendo de no solamente esos aumentos de la actualización catastral, sino de una política de algunas administraciones locales de recaudar lo que más se pueda en este impuesto que es, digamos, uno de los que menos tasa de morosidad tiene porque de por medio están las viviendas y si no se paga la gente se la pueden embargar. Claro. Omar, ¿cuál es la garantía de que en esta norma que suena bastante bien para la mayoría de colombianos, no se acuerdan los intereses de aquella gente, por ejemplo, que tenía grandes extensiones de tierra, que no paga impuesto predial hace mucho rato actualizado y que de alguna manera podría blindarse frente al aumento que sí era necesario y que sí era justo cuando llega la actualización catastral? La ley tiene unas excepciones muy importantes y una de esas, por ejemplo, es que las extensiones o la mayor extensión que se va a aplicar para esta medida son 100 hectáreas. Es decir, las fincas que tienen más de ese tipo de extensión 2.000 hectáreas, 5.000 hectáreas de los grandes gamonales de los pueblos, pues no se van a poder beneficiar y les va a tocar pagar el impuesto predial como debe ser. Pero adicionalmente también esas excepciones le ponen freno a quienes de pronto tienen hoy un lote y lo valorizaron y que no estaba construido y se quieren colar ahí, así sea menos de esas extensiones, pues si actualizó o si su lote ya no es rural sino industrial y le construyó algo, pues obviamente la tarifa y su uso y su valor crece entonces pues tiene que pagar una tarifa. Ese tipo de cosas están blindadas para que de verdad no lleguen avivatos a ganar indulgencias con aviones ajenas. Claro que sí, o sea lo que significaría en este tipo de casos que usted menciona Omar es que sí crecería el impuesto por encima de este tope que se impuso. Claro, eso va a ser así porque obviamente eso puede ser así pero también va a depender mucho de que se haga la actualización catastral. Hay algo que está colgado del país a nivel nacional y recuerde que de los 9 billones de pesos de impuesto predial que se recaudan en el país más o menos al año más del 77% solo Bogotá y el resto de ciudades no lo tienen en la misma disciplina de actualizar catastralmente de cobrar lo que es hacer la gestión y de revisar paso a paso los pedidos porque a la gente hay que decirle claramente que si yo tengo una casa y le construí dos o tres pisos pues obviamente no puedo aspirar a pagar lo que venía pagando el predial porque ya tiene otro uso y otro beneficio y otro valor el inmueble Claro Finalmente Omar hay una reunión empieza en la famosa reunión de sabios y una de las reuniones estas de las que hablamos tiene que ver con la actualización tributaria de las regiones El gobierno ha dicho en ese famoso marco fiscal de mediano plazo que no va a haber más reforma tributaria pero paralelamente nos está subiendo por la pierna algo que podría ser como un cambio de los impuestos regionales Sí definitivamente ya se están pensando a cocinar esa reforma tributaria territorial y eso básicamente lo que va a afectar son los mismos prediales pero también otros impuestos como la misma plusvalía o el mismo impuesto de industria y comercio que están a cargo de las administraciones municipales y puede preverse que en algún momento lleguen ajustes tributarios de manera focalizada para ciertas regiones o para pobladores o claro obviamente si yo pues obviamente el IVA y ese tipo de impuestos generales no los van a cambiar pero sí los el ICA las diferentes contribuciones que tienen a nivel territorial básicamente impuestos de comercio la que más Bueno señor pues vamos a estar pendientes vamos a estar informando por supuesto detalle a detalle de cómo quedan finalmente estas normas qué es lo que tiene que saber la gente toda la información va a estar en la sección económica del tiempo por supuesto a través del tiempo.com en todas las plataformas digitales y en el tiempo impreso y en portafolio también que es nuestro diario económico Omar muchas gracias bueno pues amigos esta fue nuestra edición de al cierre el podcast del tiempo los esperamos el próximo martes con toda la información de Colombia y el mundo buenas tardes y y y y y